. Penélope Menchaca narra lo que sufrió para alcanzar el éxito. Con 30 años de edad, dos hijas pequeñas y sin ninguna oportunidad de trabajo, Penélope Menchaca decidió emprender el sueño americano y partir de México a Estados Unidos en 1999, la gente me dice que soy muy aventada porque cuando me fui no lo pensé. . Me fui sin hablar nada de inglés, con mis hijas, recién divorciada y en la maleta solo con tres calzones, recordó en la plática exclusiva que sostuvo con un medio de comunicación internacional. . . . . . Penélope Menchaca es una mujer divertida y espontánea que asegura que lo que vemos en pantalla es solo un personaje al que le cuesta hablar de su vida privada ante los medios de comunicación, pero logró consolidarse como una de las presentadoras más populares en Estados Unidos. . Sus hijas Jania y Natalia encontraron su camino en la Unión Americana y ella volvió a hallar el amor. . . Hoy al pasar de los años no sé si soy aventada o soy inconsciente, pero me dejo llevar, creo que la vida es mucho más fácil de lo que pensamos y yo digo que hay que dejarse ir, si no, hoy no estaría aquí y no tendría mi vida tal como es simplemente si lo hubiera pensado. . 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 a vivir a su país natal a reencontrarse con sus raíces y a trabajar en la televisión mexicana. La situación hoy es diferente, sus dos pequeñas ya crecieron y viven en Estados Unidos, por lo que hoy viene con maletas llenas de recuerdos y felizmente casada con un empresario americano. Cabe destacar que Penélope Menchaca se ha caracterizado por ser una mujer exitosa y carismática.